No puedo dejar de mirarte, con tus movimientos sueles atraparme Me vuelvo un loco por ti, más cuando estás cerca de mí Yo sé que llegaste sola, pero te figuro llegó la hora Báilame, así es como uno se enamora Baila como tú sabes, lánzate a la pista, suésta que arde Quiebre de cintura, no quiero que pares, hazme ese pasito que tú ya sabes Baila como tú sabes, lánzate a la pista, suésta que arde Quiebre de cintura, no quiero que pares, hazme ese pasito que tú ya sabes Ven, baila conmigo, esta noche no voy a darte respiro Me gustan tus ojos, me encanta tu estilo, provoca arrancarte todito el vestido Yo quiero ser tu acompañante, es tu juego mami, yo quiero quemarme Vamos pa' los coques, esto es punto aparte, contigo mi negra yo quiero quedarme Bum, matraca, cambiando el sistema, bum, matraca, ritmo que te quema Bum, matraca, este ritmo pa' las nenas, bum, 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 matraca Bum, matraca, ella me encanta, como sacudición, blaza nalga Guau, que me mata, como lo mueve esa gata, guau, sexy en la disco Placa, placa, pum, matraca, súbele palura que este ritmo te mata Guau, guau, el patrón del post A mí me gusta como tú lo mueves, tu movimiento es el que me entretiene Y me dejo llevar por tu sexy danzar, ahora escucha que es lo que se viene Báilalo, gózalo, pégate un poquito, esos nuevecitos sacaditos del hornito Gózalo, pérrealo, excítate riquito, sé que a ti te gusta bien pegadito Hola, vi bailando un día esa chica sola, me gusta el monstruo de la consola Una pelea seria, alista la cola, que ya tengo bien cargada mi pistola No respondo linda dama, si se encoña, te cojo del pelo, te agarro la moña Doña Súbele Volumen Azota Bum, matraca, en el barrio Bum, matraca, en las calles Bum, matraca, en tu carro Bum, 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 matraca Ecuador Bum, matraca, Perú Bum, matraca, Chile Bum, matraca, Venezuela Bum, matraca, Colombia, Miami Y todo, Latinoamérica Eso es, Bum, matraca Jota Music, Estudio Jiro P, el monstruo de la consola Mazalión La andalanda, papi El patrón, teléfono Jota Music, Madera fina, papi Bum, matraca, en las que hay No está por ever Accidante